¡Largaron! ¡El Clásico México! Trata de hacer la delantera por el lado interior, el 1 Dramática Song. Pequeña ventaja sobre el 2 Bobrizi. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el 7 Kriel. Han descontado los primeros metros de la prueba. En la vanguardia lo hace abierta, el 7 Kriel. Sacando ventaja sobre el 1 Dramática Song. La tercera ubicación cerca para el 2 Bobrizi. Abierta, viene avanzando, ganando terreno el 5 Vida Amorosa. Pasan ya los 500 metros en la punta, el 7 Kriel. Mantiene ventaja de cuerpo y medio sobre el 1 Dramática Song. Se arrima ganando terreno la competidora número 5 Vida Amorosa. Lo propio hace por el lado interior de la pista el 4 Bobri. Faltando ya 300 metros para el disco. Abierta siempre el 7 Kriel. Mantiene ventaja sobre el 4 Bobri. Que van sus busquedas. Nuestros finales por el lado interior de la pista lo hace el 1 Dramática Song. Último 120 metros en la vanguardia. El 7 Kriel mantiene pequeña ventaja sobre el 4 Bobri. Que insiste sobre la puntera. Pocos metros se impone el 7 Kriel. Cuerpo de ventaja sobre el 4 Bobri. El 1 Dramática Song que lucha en el segundo lugar. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!